hola soy meli esa soy yo les platico un poquito de mí soy de colima aquí nací aquí crecí y pues aquí sigo viviendo me gusta el rock me gusta el metal no tengo como una banda favorita pero en general me gusta mucho este tipo de género hago por ahí el balance entre el gym y el ñam que quiere decir esto bueno muy fácil hago ejercicio pero también me gusta comer entonces como de todo no no me preocupo mucho por la dieta me gusta disfrutar de todo soy mamá de una de una pequeñita niña de cuatro años y estoy como cuba en michelada bueno como el tema pues no eres de una carrera de haití entonces pues qué hago aquí no que hago compartiéndoles en un área de tecnología que hago diciéndoles yo algo bueno yo soy licenciada en criminología soy egresada titulada estuve elaborando en esta área por tres años aproximadamente me tocó dar algunas ofreces de clases en la universidad para esta carrera de criminología y criminalística en guadalajara fui co funder de un instituto es el instituto mexicano investigación criminal ahí pues impartíamos algunos cursos charlas y todo lo que tuviera que ver como con ciencias forenses y pues no no puedo leer mentes desafortunadamente pero mi experiencia con 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 ite que ahora ya les voy a platicar comienza con mi pareja que ya tenía como varios años trabajando como como qa entonces nos topamos con una plataforma en línea donde tú podías hacer pruebas y ganar dinero pero sin tener que tener como un contrato o sin tener que hacer alguna entrevista técnica entonces bueno ahí empecé a trabajar él me explicaba cómo se hacía como el tipo de pruebas no decía pruebas fulanas que funcionalidad que localización como ejecutas un test case y pues fui aprendiendo poco a poco sobre esto de ejecución de pruebas pero no tenía el conocimiento técnico de que era realmente una prueba de funcionalidad o de localización o cómo se hacía un test case entonces decir que pues ya era hora de saber exactamente lo que estaba haciendo ya no era solo hacerlo por por hacer o por ganar un dinero sino que ya era como como hora de entrar en algo más formal entonces bueno decidí que tenía que estudiar en línea porque pues de alguna forma sentí que ya no ya no ya no podía ir a la escuela me sentía un poquito chaburruca ya entonces fui fui entendiendo qué pruebas tenía que hacer en qué momento cómo hacerlas y bueno al año de que es de que continué como trabajando como freelance pues tuve a mi bebé entonces ahora tenía menos tiempo de trabajar pero no tenía como que esté el pretexto de dejar de estudiar no entonces aprendí sql algo de html sigue aprendiendo de tipos de pruebas de otro tipo de herramientas y entonces creo que en ese momento llegó como como la hora de la verdad yo le puse que era de ok estamos un trabajo no entonces empecé a hacer mi mi cv y la única experiencia que yo tenía pues de del área de haití era nada más lo que había trabajado como freelance ni siquiera era agresada como de la carrera de tecnología de de ni un diplomado algún curso que pudiera decir yo bueno si tuve como como es este papelito no entonces después de varios intentos y de algunos seres que envié algo que me llamó mucho mucho la atención fue que nunca me rechazaron por mi área de ingreso entonces era algo como de a nosotros te llamamos o nos gustó mucho tu experiencia pero necesitamos a alguien con más experiencia en tal cosa o tu perfil no se ajusta a lo que buscamos pero vamos a conservar tu cv entonces de alguna manera eso me motivó para poder seguir intentando no para seguir enviando esto se ve eso o buscar la mejora en esta parte porque nunca fue como que me rechazarán porque bueno y tú qué haces aquí tú eres criminóloga de vete a buscar trabajo un cerezo o vete a buscar trabajo de tu área o algo así entonces bueno puse un poco de de lo que tenía laboral de haití que fue como esta parte de yutes por ahí puse algunos como merchants con los que estuve trabajando que fue por ahí walmart soriana hbo didal y un montón sólo que sólo puse algunos porque pues sí sí fue o sea fueron más de tres años ahí entonces sí fueron bastantes después arcus fue como mi primera empresa formal ellos me dieron como la oportunidad es una empresa fintech tenía trabajo remoto me contrataron completamente remoto era la única cuba y tenía la oportunidad de hacer crecer el departamento entonces al principio fue como de ok te vamos a dar la oportunidad de que tú crezcas el departamento de calidad tú vas a llegar en algún momento a hacer lead hacer la verdad y bueno el trabajo estaba muy padre por las facilidades que tenía pero se empezó a ser como un poquito monótono porque tenía que hacer las pruebas las mismas pruebas todos los días hacía pruebas a apis y de repente empecé como viajar mucho a la ciudad de méxico que era que era donde estaba en la oficina y tenía que quedarme una semana completa por allá entonces esto era como que no tan tan cómodo para mí por por el hecho de que yo tenía una niña chiquita y y no no quería irme como tan lejos no y bueno después surge la oportunidad en michelada pero sólo había vacantes como padawans entonces eso significaba un cambio completamente de no sé 360 por así decirlo porque iba a tener que ir a una oficina esto significaba tener que meter a mi hija a una guardería pero también pues era una gran oportunidad de aprendizaje y sobre todo pues que michelada ofrece una gran variedad de proyectos entonces no hay como una oportunidad de estancarte o de que te aburras o que dejes de aprender y así entonces bueno actualmente estoy en michelada estoy en un proyecto que me gusta bastante estoy aprendiendo un montón al principio sólo hacía pruebas manuales o sea desde que empecé en como freelance empecé haciendo pruebas manuales ahorita mi proyecto me ofrece la oportunidad de aprender automatización entonces tengo como que será un año aprendiendo este y haciendo pruebas de automatización ahorita tengo la oportunidad de aprender automatización mobile entonces es como como una empresa que te tiene movido y los proyectos que tienen te ofrecen esta parte no que no te quedes como estancado y hola a todos y todas mi nombre es consuelo lópez yo soy ingeniera en sistemas de información y máster en ingeniería de software y hoy vengo a presentarles a chicas en tecnología una organización sin fines de lucro argentina que en el 2015 busca achicar la brecha de género en tecnología en la organización yo formo parte como advisor de programas y tecnología en conjunto con un gran equipo interdisciplinario motivamos formamos acompañamos a la próxima como tan extraño o era algo ya normal de que hubiera otras personas que no hubieran egresado de del área de sistemas de tecnología etcétera pero que estuvieran trabajando en esta parte no que estuvieran trabajando en esta área entonces tuve 92 votos de que si eran egresados de esta área y otros que fueron 12 votos nada más que quien que no que son son egresados de otra área estaban trabajando entonces medio curiosidad por investigar de o sea preguntarles de qué otras áreas estaban este egresados entonces hay egresados de 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 no sean el hay nutriólogos hay médicos mi caso que es criminólogo aquí en michelada hay otro médico y ahí está aranza que en la mañana tuvieron como su charla ella es física entonces es muy 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 normal que que hay que te ofrezca esta oportunidad no que te que te dé la chance de que te desarrolles mientras que tú tengas como esa iniciativa no y bueno hice aquí como un listado de preguntas que yo resolví en mi experiencia que era que puedo hacer para aplicar a una vacante esta área si no egresía de haití bueno principalmente pues estudiar estudiar mucho lo que te guste ya sea desarrollo sea no sé diseño lo que te guste tienes que aplicar te tienes que estudiar tienes que prepararte y buscar 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 no no dejarte no 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 decaigas porque creas que que por por ser de otra área te van a te van a vas a tener menos oportunidades por ejemplo no tienes las mismas oportunidades tiempo de ayudarte bueno pues puedes buscar en internet hay un montón de cosas pero siempre procura apoyarte de alguien que ya tiene experiencia de alguien que ya está en esta área porque porque ellos son los que más te van a saber orientar son los que te van a decir bueno este puedes estudiar mejor esto o qué te parece esto etcétera entonces siempre busca como como apoyarte de personas que están en esta área que la mayoría la verdad es que son muy muy buena onda y todo su conocimiento siempre lo van a compartir cómo puedo empezar bueno pues sí 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 ya estás listo si tú sientes que ya estás listo para aplicar a una empresa formal envía tus tu cv pon como todas las no sé los lenguajes de programación todo lo que tú ya has aprendido todo 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 polo no importa que haya sido un curso básico tú agrégalo porque al final siempre va a existir como esta parte técnica esta entrevista técnica donde tú vas a poder demostrar que realmente lo sabes y cuando podría aplicar bueno pues cuando tú te sientas lista listo es el momento siempre vas a saberlo porque no sé te nace no te dices bueno ya ya es hora ya 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 no ya no quiero conformarme con estar practicando y estar esté haciendo freelance que ganando menos dolaritos por aquí otros por allá no bien sirve como experiencia profesional trabajar como freelance sí sí sirve siempre y cuando tú puedas demostrar que lo que tú hiciste o lo que tú pusiste que sabes lo puedes demostrar si tú lo demuestras no hay ningún problema te sirve como experiencia y puse esta de que necesito para poder participar en más proyectos pensando en freelance yo lo que hice fue a hacernos como de como de más dispositivos teníamos que una tablet teníamos que diferentes de celular esté una computadora entonces mientras más dispositivos tengas y sean de diferentes sistema operativo eso te va como como dar para más para que puedas participar en más proyectos también si tú quedas bien en tus proyectos te van a volver a invitar en mi caso en en new test lo que pasaba era que pues presentaba como bastantes books o hacía bien mis test case y todo esto entonces los proyectos ya simplemente me llegaban o sea llegaba que la siguiente versión de la aplicación de walmart y ya te llega y así entonces mientras tú quedes bien y trabajes bien y demuestres que tú que tu trabajo es de calidad siempre te va a llegar como más más proyectos donde puedo encontrar la información para seguirme preparando por aquí puse estas páginas y de mi platzi grupo y w3 schools estas son las que yo sé claro que también pues hay varios libros que puedes utilizar todo depende de de lo que tú quieras hacer si tú quieres hacer cual pues entonces hay que hay que hay que orientarte para para qué páginas te pueden servir por ejemplo platzi no tiene como mucho de cua pero si tiene mucho de diseño de fotografía de desarrollo entonces es como nada más cuestión de que de que enfoques bien lo que tú quieres hacer un título no te asegura un empleo la suma de tus valores y los méritos son los que te van a hacer distinguir del resto los títulos no son necesarios para ejercer las diversas carreras en mi caso era lo que más me preocupaba no tengo un título no egresé de tal carrera entonces un título no te hace como portador de de un privilegio no 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 te hace que ya tienes un título y vas a obtener un trabajo entonces es lo que lo que tú aportas lo que tú haces las empresas están cambiando y saben que las habilidades que tú tienes en tu trabajo son las que las que se obtienen por por mérito personal y el talento viene de las ganas de destacar y esas ganas de salir adelante entonces por aquí puse talento no etiquetas no importa que tú seas criminólogo físico si tú tienes el talento para para hacer algo más siempre vas a destacar lo vas a lograr y puedes seguir adelante haciendo algo más puse esta frasecita por aquí las personas brillantes se distinguen no por la obtención de un título por la ausencia del mismo sino por la suma de valores y méritos que le hacen distinguirse del resto y bueno freelance para obtener ingreso extra quieres ganar dinero usando sólo dos aplicaciones bien una una vez que les mencioné ya un poquito de dónde pueden aprender y las plataformas que que pueden checar les voy a dejar por aquí otras plataformas pero que son de freelance donde pueden como como aplicar para para algún proyecto está y test y test ahorita se puso ya un poquito más rígido ya te hace como que agregues experiencia y pasas por varios filtros pero volvemos a lo mismo si tú ya como que estudiaste aprendiste algo lo aplicaste bueno ponlo ahí y ahí empieza a practicar y workana tiene por ahí también para desarrolladores y cua y todo eso la verdad es que no me metido sigue alguna vez me registré pero nunca me llegó un proyecto entonces siempre me quedé como con yo test y pues nada estas son las 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 plataformas que yo conozco y que les puedo compartir pero seguramente hay un montón más que pueden encontrar en internet y donde pueden estar practicando y por supuesto ganando dinero al mismo tiempo por aquí les dejo mis redes sociales por si tienen alguna duda les puedo apoyar en algo necesiten que les pase algún libro este requieran no sé que les apoye con con algo a lo mejor les puedo convencer de que se vengan al área adecuada al área de los buenos entonces por aquí se las dejo y por último ya nada más mencionarles que tenemos algunas vacantes para michelada y se les estará dando como prioridad a las chicas para que manden no lo duden